Pasan los días y después de Otis, que la gente le urge retomar su vida normal, le urge otra vez trabajar, le urge otra vez atender al turismo, llegar a los hoteles, llegar a las obras, llegar a los restaurantes, pues en Acapulco el asunto del transporte sigue. Entre promesas y largas filas, los habitantes tienen que vivir. Para las personas de la tercera edad necesitamos transportes, a gritos lo pidimos, toda la gente, mira, estamos haciendo alineas desde allá hasta allá. ¿Cuánto tiempo tiene aquí usted? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué más quiere más tiempo todo el día estar aquí parada? Es el día 7 de la crisis de transporte en Acapulco, que paró por amenazas del crimen organizado. Esta es la odisea desde hace una semana para los ciudadanos. A siete días del paro masivo, el gobierno estatal reportó que el 85% del transporte ya se restableció y mantienen operativos para evitar agresiones a los choferes. Sí, señora gobernadora, informarle que hoy ya tenemos restablecido aproximadamente un 85% el servicio de transporte público aquí en Acapulco. Pues esperamos que el día de hoy ya quede restablecido en el transcurso del día al 90% y mañana al 100%. Pero en la calle, quienes sufren la falta de movilidad no creen en los datos oficiales. A costera hay transporte para el turismo, pero para las colonias imaginadas no hay. Pues sí están llegando, pero de escondidas. Pa, 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 llegan y súbete y vámonos. Porque no pueden para que las personas del crimen organizado no los miren, pues. Si no, les queman sus carritos. No, es mentira. Me dio el gusto que ya hubo, hay uno que otro transporte urbano para otras colonias. La parte poniente de Acapulco, por donde se ubica la zona turística de pie de la cuesta, es la más afectada hasta el momento por la falta de taxis y camiones. En otras colonias del puerto ya se ven más choferes trabajando, pero no es suficiente aún para quienes esperan hasta dos horas para alcanzar un lugar. Con tanta tristeza está uno aquí cansado de trabajar esperando el transporte. Bueno, ahorita se dio la oportunidad de la Guardia Nacional que nos está apoyando. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con nuestro puerto? Tan bonito nuestro puerto. Y miren lo que nos está pasando. Ya tengo dos horas. El gobierno estatal advirtió que de no regularizarse el transporte, podría dar más concesiones y permitir la entrada de plataformas como Uber para atender la demanda ciudadana. Con información de Ángel Galeana, Imagen Noticias.